Chicos, ¿qué están haciendo ahí? ¡Pura creces! ¿Qué? ¡Calvo, Calvo, no! ¡Nada, no es lo que parece! ¡No es lo que piensas! Deberías más bien ayudarnos Ven, mira, ¿qué está haciendo Parse? ¿Y por qué tengo que revisar lo que está haciendo Parse? Ni me interesa Además, que si lo mencionan... Es porque están haciendo algo malo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes? No, Calvo, tranquilo, no estamos haciendo nada malo Algo anda malo ¿Qué tiene de malo hacer aseo? Recuerda que hoy es Día de Aseo ¡Sí! ¡Día de Aseo! ¡Hoy lo vamos a sorprender! ¡Limpieza, limpieza, limpieza! No me lo creo A ver, primero que todo... ¡Limpieza, limpieza! Primero que todo, los días de aseo son los martes y los miércoles ¡Sí! Y hoy es... Segundo, hoy es viernes ¡Sí, es viernes de limpieza! ¡Limpieza, limpieza, 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 limpieza! Y tercero... ¿Ustedes hacen aseo? Esa es una excelente pregunta ¡Sí, sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Mira qué estamos haciendo! ¡Mira los limpiadores! ¡Los limpiadores! Chicos, la verdad... Yo no les creo ese cuento ¡Limpieza! Por favor, necesitamos de tu ayuda Queremos sorprender a Parse Y le regrese a qué está haciendo Por favor Está bien, chicos Calvo, por favor Y está bien, acabo de decir que está bien Voy a ir a revisar qué está haciendo Y les aviso cualquier cosa, ¿ok? ¡Salve, locura! ¡Aquí a mi mamá! Ajá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay dentro? ¡Calvo! ¡Dáseme! ¡Claro, tranquilo, sacándome eso! ¿Quién sabe que todavía tengo ocho años? Y es obvio que están planeando algo Pero bueno, voy a seguirles la corriente A lo mejor y me cuentan lo que están haciendo Me parece que está haciendo lo mismo así, hombre Parece una fotografía Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta frenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada cinco minutos podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista de los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es El primer videojuego oficial de Parse Rico Oye, del payaso de la tibura Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora ¡Ay, sus madres! ¡Alto no lo hagan pasaport! ¡Ya se ha dado otra pintada! ¡No! Ahí están sus patitas Ah, el maniquí Me dice, acordaron que lo habían lanzado desde el tercer piso ¿Qué va a ser para el piso? ¡Que esta tu no la tiene! ¡Ahhh! ¡Órale! 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 ¡Échale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahhh! 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 ¡Ronald es lo que estamos! ¡Ven a buscar! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡No! ¡Mira esto! ¡Ronald! ¡Ronald! ¡Mira! ¡Santi! ¡Es lo que necesitas! ¡Ayúdanme a sacar esto! ¡Está a tu lado ahí! ¡Espérate! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira! ¡Santi! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡¿Pero qué es para qué?! ¿Qué? ¡Es el maletín! ¡Mira! ¡Ronald es eso! ¡Ay! ¡Es bien título de Juan! ¡Es maletín! ¡Ahhh! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Es el payaso bigue! ¡El payaso enano! ¡¿No te acuerdas?! ¡Ese par se trajo de la bigueve! ¡¿Qué beso a Tati?! ¡Ah! ¡Ese es el payaso! No, ya estaría muerto A ver, men ¿Estás a ver? Sí, se siente como... ¡Demonios! ¡Denicinueve! 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 ¡Pero si se lo roban! ¡No se lo van a robar! ¡Y el ajo! ¡Mira que está empezando a coer! ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¿Qué pasó? ¡No los necesito urgente! ¡Me parece tratar de hackear! ¡Es con un tabón! ¡Májate! ¡Otra vez! ¡Apuren! Tengo que ver ¿Qué hay en el maletín? El famoso maletín ¿Será que el payaso sigue vivo? ¡Hola! ¡Hola! No lo sé Pero no habrá otra manera que descubrirlo Abriéndolo Calvo ¿Qué estás haciendo? No, no Nada Es que Aquí es muy tranquilo La verdad Que allá estaba muy estresado Necesitaba aire ¿Sí? ¿Cómo así que nada? ¿Entonces qué haces ahí parada mojándote? Vamos adentro a la casa ¡Éntrate! ¡Vamos! Está aquí llueve Y está haciendo harto frío ¡Vamos adentro! Sí, sí Ya veo Es que está lloviendo mucho ¡Ya, ya! Ya Tranquilidad Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista de los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es El primer videojuego oficial del parcerico Oye Del payaso de la T-Web Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora ¡Joder! ¿Estás en serio? Yo no lo puedo creer Bien, aquí el videojuego Me está tratando de hackear todo el sistema ¿Por culpa de qué? ¡De un videojuego! ¿¿Qué te has cargado el videojuego? No, qué ¿Tú es quién? ¿Puedes poner el espíritu saco? No, 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 no Ya, desde el videojuego Ya no lo agradece ahora A mí nada, no te encanta ¿Cuándo fue el día a mí nos cagaban, fue igual dos días? ¿Y quién fue? No, no quiero decir quién ¡Ronald fue! ¿Y no me a beso? No, tampoco quiero decir ¡Qué sapo fue! Ronald, por favor, entiende que es una computadora, no de videojuego, efectivamente, GTA San Andrés, Full HD con crack, incluido un link libre de virus, descarga, Ronald, ¿dónde dices que no hay virus? Mira, mira la carpeta de abajo, 200 mods, GTA San Andrés, eso no tiene todo lleno de virus, pero mira la carpeta que podemos desbloquear gracias a tu portal, Ronald, por favor, imagínate donde hayan rockeado toda la computadora, hayan tenido acceso a mi información, a nuestras cuentas y hayan eliminado los canales de YouTube, pero también no tienen acceso a mi cuenta de GTA, sí, Ronald, también, no, pero, 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 Ronald, ¿qué es? No quedas vetado del estudio, no puedes tocar esta computadora, ¿quieres que te dé un consejo de oro? A ver, dímelo Si quieres jugar, sin que nadie te diga nada, compra tu computadora y juega en él ya Bien pensado, Woody Eso mismo Ya se pueden ir Qué pena, a la próxima borra viene el historial de la buscada, se le va a hablar ¿Qué es eso? Afuera, afuera Afuera Gracias Roqueo, roqueo, roqueo Si, Ronald, tienes que ver una película, vamos Uy Ah, esta es una maravilla Santi, ¿logras ver la maleta? No, nada, pero si ves, yo te lo dije que se le iban a robar, ¿por qué no me haces caso? Pues quién se iba a robar una maleta así de vieja ¡Mi patineta! ¡Esa sí se la tuvo el usted! ¡Cállate! ¿Deberíamos ir por eso, chicos? No, sería muy sospechoso si salimos de inmediato Esperemos a que noches con poco más y salimos más tarde ¿Qué pasa? Por desapercibidos Chicos, necesito que hablen ahora ¿Qué es lo que están planeando? Calvo, cállate Entonces, cuéntenme O empiezo a hablar con los de la casa Intercéptalo Yo mismo Quédate quieto No tal eso Que no hable Y que no salga de esta habitación Vamos a volver a ir por el maritín Porque nosotros nos debemos ir Les dejó ir antes Exacto, que anochezca más Vamos a esperar, Santi Espere, espere Y dice a que pase en este horario ¡Muy, voy, voy! ¡Hola, tío! ¡19! ¡Está libre! ¡Vamos, cenar su autífono! ¡Cone, cone! Sí, sí, Tatis Tatis Creo que están del cuarto ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡10, señores! Si no salimos ahora Parse nos va a encontrar ¿Qué pasa? Eso se ¡Venga! 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 ¡Venga, siguiendo! ¡Cándale! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmate, calmate! ¡Dios mío! ¡Nunca había sido tan difícil actualizar a los niños! ¡Ya! ¡Este niño saca fuerzas donde no las tiene! ¡No te cuida! ¡Calvo, tóxico! Si no te quedas quieto ¡Ay! ¡Ya! ¡Calvo! Si no te quedas quieto voy a mostrar la nota que descubrí que botaste abajo en el basurero que decía que le miraste por debajo de la falda a una niña con un espejo ¡Eso es terrible! ¡19! ¡Por si se está levantando! ¡Corre! Relajados pero miren podemos hablarlo bien ¿Puedes decirte eso? ¡Qué degenerado! Pero miren podemos hablarlo bien A ver, hablémoslo No Habla con mi mano ¡Qué vergüenza! ¿Qué esperas que no hablas, niño? Te sientes mal, ¿cierto? Yo también me sentiría igual que tú Es una vergüenza ¡No! ¿Dónde está? ¡Maldición! ¿Qué pasa, niño? ¡No pasa! ¡Quítate! ¡Ya vete en ello! ¡Ven para acá! Chicos Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que sacamos el maletín y no me hizo caso y se robaron ¿No está? ¿No está el maletín? ¡No! ¡Maldición! ¡No! 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 ¡No!